¡Buenos días, Nicaragua! ¡Buenos días, Nicaragua! Y que todas sus metas para este día y para esta semana, pues logren concretarse. Vamos a iniciar compartiendo algunas de las noticias destacadas en esta semana. Acá en Casita, como es costumbre, cada domingo hay variaciones, lo que es el precio del petróleo. Y en esta ocasión no hay excepción y es que todas las presentaciones del combustible sufrieron alzas en este fin de semana. Todas mayores a los 50 centavos de Córdoba, siendo la más significativa aplicada al combustible o gasolina regular. Los precios recuerden que varían dependiendo de la estación de servicio en la cual usted decida servirse o que le brinden este servicio. Establecido en un incremento de casi 96 centavos, prácticamente casi en Córdoba. 0.96 centavos gasolina regular, 0.75 centavos gasolina super y el diésel. Se incrementó en 60 centavos de Córdoba. Les recordamos, estos precios varían dependiendo de la estación de servicio. Y son precios que están establecidos para la capital. Cuando usted viaja fuera de Managua, estos precios también se incrementan. Carla. Yo también quiero compartir una noticia y esta vez quiero irme hasta el Ecuador con esta noticia. Como todos ya, o la mayoría de ustedes ya saben, el sábado se registró un terremoto de 7.8. Y hasta el momento se mide o se calcula que ha dejado 246 muertos y 2.527 heridos. Ecuador está totalmente preocupado si las autoridades están tomando medidas pertinentes ante este hecho. Y como siempre usted sabe, de que después de un terremoto o un evento así, siempre queda necesitando ayuda. Si usted puede contactarse con las personas que pueden enviar ayuda, sería de mucha, de mucha bendición para Ecuador. Y ahora quiero presentarle una nota especial a todos. Porque como ustedes saben, nosotros les hablamos de que el día viernes, que fue nuestra celebración de cuarto aniversario, nos regalaron un desayuno. Pues quiero que ustedes vean la nota que hemos preparado de quesillos El Pipe, de los quesillos riquísimos que nos regalaron el viernes. Adelante. Quesillos El Pipe celebró el cuarto aniversario de Revista al Día, brindándole a todo el equipo de Canal 11 un riquísimo desayuno, el cual disfrutamos a lo grande. Puedes visitar quesillos El Pipe, que este mes te ofrece distintas promociones en todas sus comidas. Le damos gracias por invitarnos el día de hoy y estar aquí compartiendo con ustedes, celebrando este aniversario de TV Red. Y también les invitamos que nos visiten en carretera a Ticuantepe, en la nueva sucursal. Y también recordando el que tenemos de libre, el servicio a domicilio. Ah, perfecto. ¿A dónde tienen que llamar entonces? ¿Y qué son las verdad? Bueno, los números del de libre son 2293 59 47 o bien al 88 23 39 27. Agradecemos el apoyo de quesillos El Pipe y gracias por celebrar con nosotros cuatro años de éxito en la televisión nacional. Para su Revista al Día, les informó Selena Girón. ¡Felicidad pura quiere usted de buscar ese escenario! Va a encontrar una imagen de todo el listado de su Revista al Día, cuando estuvimos celebrando el cuarto aniversario de este que es su programa. Así que gracias a, yo le digo a Don Pipe, ¿verdad? Don Oscar, pero un saludo. Don Pipe todavía la debe. No pudo estar con nosotros directamente. No Oscar, pero desde acá le enviamos un fuerte y caluroso abrazo. Y saludo, Pipe, 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 ¿verdad? Quiero aprovechar rápidamente, voy con un saludito. Me dicen allá, nos vamos hasta por el mar y auxiliadora para esta pequeñita que el día de ayer estuvo cumpliendo dos añitos de edad. De parte de su abuelita y de toda su familia, papi, mami, abuelos. Grace Soliet, Moreno, Flores, miren la chula, ahí luciendo sus lentes de playita. Así que, sapos verdes, tuyo, pequeña Grace. Ahora, hablando de lucir bella, guapa y espectacular como les encanta a ustedes, damas, Xochitl Sotelo nos presentará en el segmento de belleza, todo lo último en cuarto en cuanto, perdón, a cortes y peinados para diversas ocasiones. Veamos qué es lo que nos traen en esta ocasión. ¿Cómo están en casa? Hoy tenemos nuestro segmento de belleza y hoy te presentamos a nuestro amigo Giovanni Sevilla que viene desde Masaya a presentarnos lo novedoso para el cabello. Este muchacho es muy apasionado con lo que es el cuidado del cabello. Bienvenido a representación de Masaya en el programa. Tenemos hoy, Giovanni. Así es, Xochitl, muchas gracias, muchas gracias. A las puertas del candalón, sé que siempre nos están recibiendo. Y ya como decías que estoy un apasionado. Mi lema es Giovanni Sevilla, mi pasión es tu cabello. Contame, ¿qué le vamos a hacer a la modelo que trajiste hoy, Estefany? Lo que hoy voy a hacer a Estefany va a ser un corte de alta, voy a hacerle un corte de alta definición, algo diferente, algo que siempre, como buscando cómo renovar. Así, ya hemos finalizado lo que es el corte de cabello. Ya vamos a empezar con lo que son las ondas del cabello. ¿Qué nivel debe estar la temperatura de la plancha para poder hacerle las ondas en el cabello? Y no exponerle tanto el color. Sí, y la verdad, esta es una pregunta muy importante también, porque las personas, así aprendemos, las temperaturas de las planchas tienen que variar conforme al estilo del cabello que estoy trabajando. Por ejemplo, aquí en mi modelo es cabello fino. Yo no puedo trabajar una temperatura de 500, de 400 si es cabello fino. La estoy usando en un intermedio. Excelente. De 200, 150. Entonces, ¿es necesario siempre aplicarse antes de cualquier proceso de planchado, secado o de tenaciado un producto térmico? Y esto lo podemos encontrar en spray en diferentes marcas. Bueno, la verdad, vienen en diferentes presentaciones, diferentes marcas. Yo uso siempre este. A mí me encanta cómo me deje el cabello y la verdad, solo lo uso en spray. Porque para yo poder hacer ondas con planchas, tengo que tener el cabello seco. El spray no me lo humedece, ya que son spray especiales para frío. Ok. Entonces, es necesario, siempre estoy utilizando mi spray. Y ya al final de la onda, al final de la onda, ya no utilizo spray. Ya lo que usas con ahí, son mis gotitas que dan el brillo. Ya que el acabito final. Entonces, te dejo en este momento para que procedamos a realizar las ondas. Ya nuestra modelo Stephanie está ansiosa para ver cómo queda su cabello. Y usted que esté en casa sintonizando la revista, pueda también ver el trabajo de Giovanni Sevilla. Él está con constantes promociones y tiene una atención personalizada. ¡Suscríbete al canal! Aquí ya tenemos listo el cabello de nuestra modelo finalizado, pero todavía falta aplicarle algo, contame. Es necesario que siempre utilizamos la gotita, ¿ves? Y de gotita hay, de toda marca hay diferentes presentaciones. Ok, ya para finalizar vamos a voltear por acá nuestra modelo. Vamos a quitarle listo por acá, vamos a abrir el plano. Regálanos tus números de teléfono Giovanni. Sí, mientras tanto ya nuestra modelo está lista. Mira qué guapa quedó Stephanie. Contanos números de teléfono para contactarte. Así es, 89, 82, 11, 98. ¿89, 82? 11, 98 al Movistar. Recordándole a la gente que me sigan a través de las redes sociales. Ajá. En Facebook personal Giovanni Anderson Sevilla. Y a la página Giovanni Sevilla Estilista, mi pasión es tu cabello. Muy bien, vamos a una pausa, ya regresamos con más en su revista al día. Espero que les haya encantado este novedoso look de Giovanni Sevilla. Gracias, amigos, por continuar con nosotros. Y muchas veces en la calle nosotros podemos encontrar basura que hace que la calle se mire sucia. Vamos a ver, porque hay empresas que se dedican al reciclaje. Vamos a ver este trabajo que hacen ellas. Adelante. En Nicaragua existen 10,500 personas que se dedican a recolectar residuos o a procesar basura y chatarra. Por las condiciones en las que trabajan, se les conoce como churequeros o chatarreros. Un término despectivo para referirse a estas personas. Él es Heri, un joven de 27 años. En un pasado no muy lejano, también fue recolector. Sin embargo, para él, esto es parte del pasado. Porque actualmente labora para Hunter Metals, una empresa que trabaja en la industria del reciclaje. Esta compañía en 2012 procesó unas 1,200 toneladas de baterías de plomo ácido, equivalente a 75,000 unidades de baterías de autos. De no ser procesadas por Hunter Metals, serían depositadas en vertederos o simplemente quedarían contaminando el suelo del país. Yo cuando vine de entrada aquí a la empresa, a mí me dieron la oportunidad de trabajar. Yo tenía conocimiento, yo había trabajado anteriormente en una chatarrera que se le llamaba antes. Y se le llama todavía a las empresas que no tienen sus permisos de reciclaje. Yo lo que sabía era seleccionar material y cargar material en contenedor. Pero aquí, cuando entré aquí a Hunter Metals, yo vine aquí a la oportunidad de que lo mismo, que entré a trabajar como operario de bodega en el mismo ámbito de limpieza. Pero aquí ellos me dieron un potencial de que podía hacer otras cosas más. Y podía hacer otras cosas más grandes que yo no tenía en mente de decir, lo puedo hacer. Pero ellos me dieron la oportunidad de tomar ese ámbito. Y cuando vine aquí, ellos me dijeron, mira, necesitamos que vos aprendas a manejar la montacarga. Y yo les dije que sí. Después de eso de la montacarga, ellos me dieron el potencial de que podía ser supervisor de bodega. Y ahora lo estoy haciendo. Estoy haciendo la gestión de supervisor de bodega. Estoy metido en eso y me está gustando. Uno va aprendiendo más y más. Y les van dando la oportunidad aquí en Hunter Metals. Para nosotros fue clave que el trabajador entendiera que con lo que él hace, él está aportando a la sociedad. Que no es simplemente un basurero o un chatarrero como está estigmatizado en la sociedad. No, que él es un colaborador del reciclaje. Que lo que él hace se traduce en productos nuevos y que trae beneficios. No solamente para ayudar al medio ambiente, sino que trae beneficios para ayudar a generar riquezas, para ayudar a reducir la pobreza. La responsabilidad social empresarial está caracterizada por siete ejes. Uno de los ejes de estos siete ejes es el trabajo con el público interno, es decir, con los propios colaboradores. Cómo la empresa desarrolla este trabajo, cómo, digamos, moviliza a su personal. Y para mí esto prácticamente es el eje más importante porque la empresa vive por la relación con sus colaboradores. Y en la manera como los colaboradores se identifican con la empresa, se puede ver cómo se cambian los resultados de la misma empresa. Es mejor crear una atmósfera dentro de la empresa que estimula a la gente a trabajar en la misma empresa y aportar a su crecimiento. Las empresas avanzadas han entendido este concepto. La responsabilidad social empresarial comienza en casa, realmente, a lo interno. O sea, yo no puedo decir que soy socialmente responsable si a lo interno yo no lo soy. Y eso comienza desde el tema de los derechos humanos, ¿no? El derecho a tener un buen trabajo, etcétera, buenas condiciones laborales. Gracias por continuar con nosotros. Y enhorabuena, recuerda, algo que destacaron los amigos en la entrevista, la responsabilidad es parte de todo y se comienza desde el hogar. Así que todos haciendo nuestra parte. Le damos la bienvenida a un muy buen amigo, don Gustavo Ortega, representante del Instituto Nicaragua en CDD Fensa al Consumidor, para hoy hablar sobre un tema muy interesante, de hecho, y es cómo evitar, o cuando usted va de compras y trata de adquirir una cajilla de huevos, media cajilla de huevos, y usted no sabe cómo identificar que estos son de contrabando, en qué repercute, qué, de qué manera nos afecta a la propia economía nicaragüense. Bueno, de esto y más, estaremos conversando con don Gustavo. Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos en este lunes, don Gustavo. Aprovechando de que hay una buena nueva, ¿verdad? Es que imagino que esto ocurre así. Los precios del huevo han bajado y se han mantenido en un precio, en un precio bien. Estamos hablando de que en los mercados se encuentran entre 40 y 50 córdobas en la cajilla. ¿Es esto una oportunidad para personas que digan, bueno, vamos a prestar un producto que venga de afuera y no esté pagando absolutamente nada de lo que debe de pagar para ingresar al país? Buenos días. Buenos días. Realmente el precio de la cajilla de huevos ha bajado, y eso lo vemos en los mercados. Es más, vos decías de 50 córdobas, pero eso va dependiendo vos también del tamaño del huevo. O sea, que en el tamaño del huevo existe lo que es el pequeño, el mediano y el grande. ¿Esta ha sido una oportunidad para quienes se aprovechan de esto? Claro, claro. Lo que pasa es que, mira, ahorita, anteriormente aquí entraba mucho huevo de contrabando, mucho huevo de contrabando, y eso hay que decirlo, mucho huevo de contrabando. Hubo un momento determinado que se bajó, pero también ahora se han hecho algunos, te podría decir, para evitar que realmente entre más huevo ilegal en Nicaragua. A nosotros como Instituto Nicaragüense el Consumidor nos agrada que los pesos de los productos bajen. De eso estamos de acuerdo, porque al final viene a favorecerte vos como consumidor y usuario. Pero sí también tiene que ser productos de calidad y productos que estén sanos para que vos puedas comértelo. La ley 842 dice en su primer inciso de los derechos del consumidor que debe estar protegido con los riesgos de la salud. Y en el tema del huevo, el IPSA emitió una resolución número 014-10 de 2015, que a partir del 1 de enero se sellan todos los huevos en Nicaragua. Estamos hablando de la siguiente tema, sí, las empresas que consumen 200 cajillas para arriba, su obligación es sellar huevo. Y usted voy a demostrar a vos cómo es el sellado en esta página. Perfecto, entonces, ¿esto es para grandes empresas? ¿Qué ocurre con las personas que... Ya te voy a explicar, estos son los sellados que existen de los diferentes tipos de empresas avícolas que hay en Nicaragua. Las que producen menos de 200 cajillas para abajo, que son las pequeñas avícolas, dice la norma, que tiene que decirle a su proveedor de dónde es ese huevo, de dónde proviene ese huevo. Por ejemplo, Gustavo Ortega tiene una granjita, entonces a vos te abastezco el huevo, es tu pulperilla. Entonces, a usted llega IPSA o puede llegar el MINSA, hacerte una inspección y te dice, a usted quien le abastece el huevo, me abastece la avícola de Gustavo Ortega. Eso significa que tu huevo no puede estar sellado. Pero, ¿qué está pasando ahorita? Mira. Hablemos de Gustavo, ¿cuáles son los riesgos entonces de adquirir un producto que no viene sellado o que no está identificado? Mira, el problema es que el huevo tiene una vida útil de 22 días. Perfecto. Vos no sabes si ese huevo que viene de contrabando, ¿verdad? Está producido hoy. Y nadie, ninguna empresa te va a vender un huevo que está no necesito de haberse producido, sino que te lo puede mandar que faltan ocho días para que se vence. Mañana te va a tener ocho días para que se venza, más lo que va a estar ahí en el mercado. ¿Qué pasa también ahí? Entonces, ya el huevo puede estar dañino para la salud. Pero lo que a nosotros nos interesa es que ahorita está circulando en Managua y a nivel nacional, la norma dice lo siguiente del IPSA. Tiene que ir el nombre de la empresa, tiene que ir el código del país y tiene que ir el código, el código, perdón, el nombre de la empresa, el país de origen, el código de la víscola y el código del país. Yo te voy a enseñar, por ejemplo, este huevo. Pero nos hablan de códigos y de manera de identificar, pero nos ponen también la fecha en la que... Por ejemplo, este huevo, mira, este huevo que te está circulando, si vos mirás, dice AG. No sabemos de dónde es, ni el país de dónde viene. Entonces, ¿qué significa? Que el usuario debe fijarse realmente qué tipo de huevo va a consumir. Porque al final de la historia, cuando vos consumís un producto dañino para la salud, es más, hay un doctor que te puede explicar mejor, cuando vos consumís un producto dañino para la salud, te perjudica. ¿Cómo identificamos un huevo de contrabando? Bueno, claro, a eso voy, por eso te decía. ¿Qué pasa? El huevo tiene cuatro dígitos. En la teoría que te enseñé, hay huevos que traen cinco, seis, hasta siete dígitos. O sea, ese huevo no es nicaragüense. Es más, no dice el país de origen, tiene que decir el país de origen. Cuando es un huevo sellado en Nicaragua, dice NI. ¿Me explico? NI, Nicaragua. Por ejemplo, X no te va a propagar ninguna avícola, el nombre de la avícola, ya te decía, el código del país y el código de la avícola. Pero qué interesante de esto. Mira, nosotros tenemos que saber, compadre, el huevo también. O sea, fijarnos bien. ¿Por qué? Porque no es porque esté barato, que nosotros estamos excelentes que esté barato, como te digo anteriormente, pero sí ver de dónde proviene ese huevo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Uno puede identificar cuando, por ejemplo, el huevo está malo. El problema es que el huevo no es transparente. Hasta que ya te va a ahogar, vos sabés, si el huevo que te compraron... No partí y sentí aquel... Cuando, por ejemplo, sentí el olor, está pura agua, manifiesta un olor desagradable. O sea, tiene su forma de ver de que el huevo está dañado, pero ya lo compraste. Yo compraste una cajilla, no te vas a devolver a regresar la cajilla. Ya desperdiciaste tu dinero. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el consumidor? Revisar realmente que el sellado sea el correcto. O sea, nosotros decíamos que en la norma, decíamos que sería bueno incluir también el código de la fecha de vencimiento. O sea, que todo producto tiene fecha de vencimiento. Vamos a hacer una breve pausa, don Gustavo, porque me informa que tenemos llamada en estudio. Vamos a atender a los amigos televidentes que tienen ya sus consultas. Bueno, buenos días. Le escuchamos. Adelante. Aló, buenos días. Muy buenos días, caballero. ¿Cuál es su opinión? Para mi opinión es que es excelente lo que están haciendo en esta mañana. Ya que yo he ido a comprar algunos palitos de Managua y el huevo me sale con una mancha blanca en la yema. Y a veces me están con unas palitas rojas. O sea, me siento más de sangre. Y entonces, cuando uno va a sacar la cama, pues le dicen, mire, ¿qué hizo tu recibo? No, pero aquí está el pesa y usted es del palito. Ah, no, no. Dicen, si perdió recibo, usted ya perdió su huevo. Pero eso es mi opinión que ríe. Hay que ponerle mucha gente a lo que está diciendo, caballero. Buenos días. Buenos días a usted. Muchísimas gracias por llamar a lo importante. Parece mentira, pero qué importante es hablar sobre los detalles. En este producto, reiteremos, un huevo oficial, o bueno, de distribuidoras nicaragüenses, NI, que está identificando a nuestro país, más cuatro dígitos. Sí, más los dígitos que corresponden al código del país y al código de la avícola, más el nombre de la empresa que produce ese huevo, ¿correcto? Aquí hay diferentes avícolas grandes que consumen, que producen más de 200 huevos, calles de huevos diarios, ¿verdad? Pero eso es lo que tienen que, por ley o por norma, sellar los huevos. Es interesante esto porque, mira, nosotros insistimos. Vos decías ahorita, vale 50, corto para las calles de huevos. Puede haberte, como te decía, el tamaño, pero no sabes si ese huevo de dónde proviene. Puede ser que provenga de Nicaragua, puede ser que esté, pero no puede ser que no provenga de Nicaragua, venga de afuera, ¿verdad? Entonces, vos tenés que tener mucho cuidado y para eso es que se pone el sellado, para evitar de que realmente vos compras un producto que realmente, al final de la historia, cuando te lo vayas a comer, sea dañino para la salud. Ahora, don Gustavo, algo importante, y creo que en esto hay que hacer hincapié que quienes tienen la batuta son los amigos comerciantes que están en los mercados, los que nos venden a nosotros. Porque si usted maneja esta información, es obvio que ellos deberían manejar este tipo de datos para no adquirir este tipo de producto. ¿Qué hace el índigo? Quien está a cargo de llegar a hablar con los comerciantes y decirles, amigos, por favor, esto nos afecta a todos. Existen instituciones que tienen que ver con el tema de la supervisión, no solamente del huevo, sino de todos los productos. Está el MINSA, Ministerio de Salud, está el IPSA, Instituto de Prevención de Sanidad Animal, y está el NIFIC, como Ministerio de Comercio, y estamos nosotros como INDE en apoyar el tema de esto. Pero lo importante es que, como decía vos, el comerciante tiene derecho también a vender su producto, pero creemos que lo haga con una situación de que sea producto de calidad y un precio correcto. Ahora, te quiero comentar, la producción de huevo ha aumentado. Aquí en Nicaragua ahora se producen más de 60 mil cajillas diarias de huevo. Esa es cosa importante. Además, también hemos subido el consumo. Nosotros, como antes consumía 40 huevos al año un ciudadano, ahora consume 100 huevos al año. ¿Qué significa? Que hemos tenido más demanda para el huevo. Pero, ¿qué significa? Que tenemos que tener mejor, nosotros como consumidores y usuarios, mejor escogencias a la hora que tenemos que ir a comprar este producto, que es un producto muy sensible, además, para la familia. Vos sabés que la familia, mucha familia, su comida diaria en la mañanita es su rico gallo pinto con huevo revuelto. Con huevito. Y vos sabés que el huevo se puede hacer de diferentes maneras. Las principales repercusiones, estamos claros, de que al adquirir un producto que no esté identificado, que no está sellado, que no sabemos cuánto tiempo ya de vida útil le queda. ¿En qué se traduce esto? Porque imagino que tenemos dos factores. Número uno, el bolso de la familia nicaragüense. Y número dos, la salud por ingerir un producto que está prácticamente ya casi en el proceso. Claro, claro. Lo importante de esto es que lo que vos decías, uno es interesante, volvemos al tema, interesante es que vos descubres tu salud, que trates de comprar productos que estén combustibles para la salud, que sean, ¿verdad?, que no te vayan a producir ningún daño de salud. Y segundo, realmente, lógico, el bolsillo. Porque el consumidor dice, entre más barato es mejor, pero hay veces hay un adagio que dice, lo barato sale caro. Vamos con llamada en estudio, don Gustavo, si le parece, buenos días. Adelante, le escuchamos. ¿Cuál es su opinión? Aló. Muy buenos días, adelante. Sí, lo que pasa, sí, este, mire, este, esta vendedora también en el mercado, cuando uno llega a comprar en la cajilla, tiene la presentación ahí de los huevos de este 10, este vale 110, este vale 100, así sucesivamente, ¿verdad? Y entonces, cuando uno le dice, déjeme de este, le dice uno, ok, pero no se lo da el que está en la presentación, sino que busque ahí abajo las cajillas y le da otro huevo. Por eso le estoy diciendo yo, que a mí me pasó esto, y que realmente me estaba dando otro producto más pequeño, y él me lo estaba dando por el más caro, yo le digo, el más hermoso ese, este, déjeme. Entonces, él no, cogió de abajo de la cajilla, y cuando estoy viendo yo, y le digo, pero este no es el huevo que esté para aquí, viéndole, sino que realmente es otro. No, me dice él mismo, no, 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 le digo, se enojó la señora, no, 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 no me dé nada, le digo, y me fui y me di la vuelta. Y lo otro es también, el asunto de los huevos, cuando se ponen malos, están raros, se extiende la yema, es decir, y riega de viaje, esto está malo, no es cuando está sólida, que llega al centro. Y eso es así, este, ok, muchas gracias a todos. A usted, caballero, por su llamada, valiosa colaboración. Dos cosas, dos cosas. Muy bien por este señor, y el otro es el llamado a los amigos comerciantes. Dos cosas, dos cosas. Lo que dice es cierto, cuando el huevo lo echas a la paella, mirá que está por agua, es lo que dice él, que se agranda, porque normalmente cuando el huevo lo pone, para fingirlo, tiene su forma normal. El tema es correcto, él dice lo correcto, o sea, si en la presentación que tiene en el comerciante, en el stand, dice que ese es el huevo, porque el huevo depende del tamaño, usted decía, pequeño, mediano y grande. Si el grande, él quiere el grande, y le cuesta esa cantidad a él, y él quiere ese, y viene la comerciante, agarra el de abajo, para darle otro, él tiene el derecho de reclamar, y decirle, no, yo quiero ese huevo, porque por eso estoy a pagar yo la cantidad que me estás pidiendo. ¿Correcto? Entonces, esa es otra cosa que tiene que ver, que el comerciante te venda el huevo que vos estás comprando. Es más, nosotros tenemos una idea, en los superes debería de haber diferentes tipos de tamaño de huevo, y el usuario va a escoger cualquiera. Puede ser el pequeño, lógicamente, más barato, el mediano y el grande. Por ejemplo, hay un lugar aquí que vale 120 la cajilla de huevo, pues nos fijamos que era un huevo grande. Puede ser que el consumidor se vese, ¿verdad? Puede ser que el mediano cueste ahorita 80 córdoba, un ejemplo, ¿verdad? Te va ese, o que cuesta como usted, 50 córdoba que puede ser el pequeño. Don Gustavo, soluciones finales, propuestas, mensajes, de hecho, porque en esto tiene que ver mucho la conciencia, por favor. Es un hermano nicaragüense a otro. El caso que nos presentó este señor llama mucho la atención, pero lamentablemente, y usted lo sabe, usted se la vive prácticamente en los mercados. ¿Sabe que esto ocurre mucho? Nos ponen esto aquí, mira, ahí está, mira qué bonito, qué hermoso, y luego de repente te sacan productos de otro lado. ¿Por qué? Por eso, es que voy a decir una cosa, es una cosa muy interesante, se llama conciencia, que debería de tener. Nosotros siempre decimos que el comerciante tiene el derecho de ganar, tiene derecho porque es su trabajo, esa es su forma de vivir, pero que no sea a costilla nuestra, pues, a costilla el consumidor y el usuario, y que el consumidor y el usuario también sepa hacer las cosas correctamente. ¿En qué sentido yo correctamente? Que compre lo correcto, pues, ¿verdad? O sea, si él adquirió X producto y miró que ese es el que quiere él, está bien, pague por eso, pero que ese es el mismo producto que él está solicitando, no que, como dice usted, en el están está uno y tendrán otro. Entonces, aquí tenemos que hacer una cuestión de actitud y responsabilidad, y aquí tiene que haber responsabilidad, y siempre lo decimos, por tres actores. El Estado primero que tiene la sartén de sancionar, ¿verdad?, o de sancionar a las personas que están incumpliendo con la ley, los productores como iniciativa privada, como la empresa privada, que tiene que ver de que realmente los productos se vendan, productos de calidad, y nosotros saber comprar, saber comprar productos realmente que sean buenos para la salud, y que realmente nos sirvan a nosotros para mejorar nuestra rentabilidad económica. Don Gustavo, ¿se esperará entonces que tengamos una pronta respuesta para ver si a la iniciativa de que se agregue la fecha de nacimiento? Claro, eso es un proceso, yo te digo, ahorita el sellado de huevo comenzó el primero de enero, ¿correcto?, es este año, ya estamos en cuatro meses, las empresas están cumpliendo, pero sí queremos que se incluya el fecha de vencimiento para que así el consumidor vaya más seguro con el tema de que el huevo que estás comprando es un huevo fresco. Excelente, Don Gustavo, muchísimas gracias, y recuerde, ¿cómo identificarlo? Busque en el sello de la distribuidora de nuestro país las siglas NI más cuatro dígitos, es la mejor manera de identificarse el producto que usted está adquiriendo es de casa. Vamos a una breve pausa comercial, pero enseguida nos vemos con más acá en su revista Al Día en esta edición de lunes. ¡Qué bien, amigo, que continúa con nosotros porque ya estamos listos para llevarle más información a usted, sobre todo en su segmento de Salud y Vida, llevando información de salud. Y siempre nosotros interesados en su salud, vamos a enseñarles a mostrarle, mejor dicho, un batido específicamente para el hígado graso. Veámoslo. Cuando se habla de hígado graso, se refiere a una enfermedad del hígado caracterizada por la acumulación de ácidos grasos y triglicéridos en las células hepáticas. A veces, desde pequeños cargamos con sobrepeso y cuando crecemos llegamos a padecer de esta enfermedad. Una causa principal es el alcohol, pero existe otro tipo de hígado graso que no está asociado al consumo del alcohol, que es el que hablaremos hoy. La acumulación de grasa en los hepatocitos puede llevar a la inflamación y finalmente terminar con la llamada cirrosis. Es por ello que en el batido de hoy, para iniciar esta semana, te hemos preparado unos ingredientes que te ayudarán a combatir esta enfermedad. Empezamos con ramitas de apio, hojas de espinaca y piña. Esto lo licuamos con agua y nada más práctico para tu salud. Recuerda, un paso crítico en el tratamiento del hígado graso es un cambio en los hábitos de alimentación, reduciendo las comidas calóricas y los excesos de grasa. No olvides que la salud, no olvides que tu salud es primero. Buenos días, bienvenidos a su segmento Salud y Vida. Espero se encuentren bien. Hoy estaremos hablando sobre la recanalización de trompas de falopio. Nos acompaña el doctor Alejandro Pérez Fabri, quien es ginecólogo especialista en fertilidad. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Hayley. Felicitando a las futuras mamás, que ya estamos prácticamente a un mes del mes de la madre. Y este tema de la recanalización tiene mucho que ver con la maternidad. Porque muchas jóvenes, a los 20, 22 años, se cortan las trompas de falopio, a veces por presión familiar, no por decisión de ellas, y más adelante quieren tener niños. De hecho, de cada 100 mujeres que se esterilizan, aproximadamente el 25% después quieren volver a ser madre. Hay que pensarlo bien y tomar una buena decisión. Sobre todo, doctor, yo he escuchado mujeres que se han hecho esta cirugía para no tener más hijos, pero tienen algunas inconvenientes. Por ejemplo, empiezan a sentir algunos síntomas, dolor de vientre, a veces sudoraciones. ¿Esto realmente puede surgir después de la cirugía para no tener hijos? Exactamente. Se conoce con el nombre de síndrome post-minilab. ¿Qué significa? Minilab es la técnica de corte de las trompas con una herida chiquita, que se hace en brigadas, diferentes instituciones en todo el país. Entonces, si a una mujer antes de los 35 años se le hace el corte y la ligadura de las trompas, le puede dar síntomas como menopausia, cambios de carácter, pérdida del deseo sexual, ese es uno de los mayores conflictos, porque ella no tiene deseo sexual y el marido, por más que intente, por más que sea creativo, por más que ha ido bajando videos de internet y todo, no logra que ella tenga deseo sexual. Entonces, el síndrome post-minilab también da mucho dolor después de la menstruación, porque las trompas están cortadas. Hay que recordar que cuando se cortan las trompas, se disminuye el 25% de la carga hormonal que la mujer necesita para al mes. Ok, es importante saber este detalle. Ahora, hablemos de cuál es la preparación que debe de tener la mujer para poder recanalizar las trompas. Básicamente, debe tomar tres días antes un antibiótico de acetromicina o de floxaprim, por tres días usar unas duchas vaginales y hacer unos exámenes preoperatorios. Yo practico esta cirugía desde hace 23 años en mujeres de 20 hasta 44 años y el éxito anda del 40 al 50%. ¿Qué significa eso? Que muchas señoras deben pasar este procedimiento para lograr su embarazo. Ahora, doctor, ¿puede haber alguna complicación? Toda cirugía tiene como complicación una en 10.000 hemorragias, una en 100.000 problemas anestésicos, una en 100.000 infecciones, depende del cuido. Por ejemplo, han habido pacientes que vienen de Costa Rica y se les recomienda que esperen 3, 4 días. ¿Y no esperan? Y no esperan. Hay otras que han venido de Honduras, del Paraíso Honduras, donde ven este programa, han venido de allá y esperan 2 o 3 días porque se supone que es más cerca a Honduras que Costa Rica. Sí. Sin embargo, con un cuido apropiado y con un buen seguimiento se obtienen resultados excelentes. Ok. ¿Y hay que tomar algún tipo de medicamento? Sí. Se tiene que tomar un medicamento analgésico y antibiótico después de la cirugía por 7 días. A los 7 días se retiran los puntos y en algunos casos colocamos catéteres. Esos catéteres, ahí están los tipos de corte que hay. Los catéteres se pueden utilizar cuando el corte es pomeroy. Por ejemplo, el extremo izquierdo es lo que se llamaba antes como ligadura, corte y ligadura. Entonces, ahí es una de las técnicas mejores porque se pueden colocar catéteres a ambos lados de la trompa de falopio para permitir la permeabilidad de la trompa y que vuelva a ser madre. Una de las preguntas que generalmente se realiza a la mujer después de hacerse esta cirugía para no tener más hijos es, ¿cuánto tiempo después si yo decido tener más hijos puedo realizarme la cirugía de recanalización? Es decir, si ya tiene 10 años de habérselo hecho ¿puede optar a hacerse la recanalización? Incluso hasta de 15, 16 años después. Lo que pasa es que la trompa es un órgano bastante noble. Sí. Se irriga, se le tiene que dar un tratamiento especial porque la eficacia como sale ahí en pantalla tiene mucho que ver con el tipo de corte y tiene mucho que ver con cómo está si está o no con infección pélvica. De hecho, la eficacia es casi el 90% de recanalización en sí y la tasa de embarazo el 40% al 50%. Sí. Y es preferible que la paciente se haga los exámenes preoperatorios de sangre y durante la cirugía se toma un video y fotografía de cómo está antes y cómo está después. De hecho, vamos a ver ese video posteriormente para que los televidentes puedan observar un video en vivo de cómo se hace la recanalización. Esas son las edades recomendadas. Las edades recomendadas así es porque existe el llamado síndrome del nido vacío a aquellas mujeres que ya están en la universidad que ya no las pelan como dicen los chavalos de secundaria no les ponen en mente el papá o la mamá y tienen necesidad de ser madre. Claro. O porque tienen otra pareja o porque la misma pareja le pide que está muy solo y que necesitan un bebé el cumiche o la cumicha. Ok, vamos a seguir viendo más diapositivas para comprender mejor el tema. Ahora, doctor, yo sé que hay mujeres que a veces tienen uno o dos hijos y deciden hacerse la cirugía para no tener hijos. Sí. Pero una pregunta importante que yo sé que se la han hecho algunas mujeres porque nos han escrito a través del Facebook es si por ejemplo se lo hizo una mujer una mujer de 25 años ya tuvo dos hijos y pasan 25 años ¿ya no hay posibilidad? Si se lo hizo a los 25 años prácticamente estaría a los 50 años. Sí. El límite que tenemos es a los 44 años. Ok. Y tenemos tratamiento hormonal para revertir la menopausia y que ovule. O sea que esa frontera ya no es tan real. Sí. Le pregunto esto porque quisiera saber si hay algún tipo de riesgo si a esa edad de 50 años ella decide por cualquier motivo que sea tal vez no tener hijos pero si ella decide realizarse la recanalización ¿se puede? Se puede. Perfectamente. Todavía que tenga sus exámenes preoperatorios normales hay que recordar que a esa edad puede haber problemas de obesidad de diabetes de hipertensión eso se regula y perfectamente puede ser nada. Porque si al experimentar esta cirugía ella... Ahí vemos la inserción del catéter que te estaba señalando que eso se hace para verificar que estamos exactamente en la trompa de falopio que no estamos en otro conducto. Sí. Y eso permite verificar que se está haciendo directamente la sutura en el punto correcto. Claro. Más adelante vamos a observar cómo queda la trompa en la siguiente lámina ahí está 100% reconstruida. Ahí esta señora ya está lista para ser mamá nuevamente. Volver a ser madre es posible. Sí. Ahora, si tiene 50, 49, 48 años eso se hace en las valoraciones del caso y se puede hacer. Lo que pasa es que este es un caso que nos escribe en el que nos escribe una señora que se hizo la cirugía a los 25 años quisiera recanalizarse a los 50 años porque dice que está atravesando la etapa de la menopausia pero que tiene demasiados trastornos y que estos trastornos han venido desde muchos años atrás y ahora está experimentando más. Claro, porque el síndrome de estos minilab se le está sumando a todos los síntomas de oleadas de calor o sofocos de la menopausia. Perfectamente se puede volver a reconectar y obviamente va a disminuir todos esos síntomas que ella está sintiendo. Ok. ¿Qué cambios hay cuando la mujer se hace la cirugía para no tener hijos? ¿Qué cambios en este sentido? O sea, lo que usted nos está explicando de quisiera que fuéramos más puntuales en eso porque varias mujeres nos han preguntado al respecto. Los tres cambios esenciales son resequedad vaginal, disminución del deseo sexual y mucho dolor durante la menstruación. Esos tres síntomas son los síntomas del síndrome posunilab que es cuando se amarran y se ligan las cortes de falta. Ok. Una vez que se hace la recanalización desaparecen esos síntomas. Desaparecen. Por eso es que muchas personas que están bien con su esposo y que tienen paridad satisfecha pues quieren volverse a la ser para controlar esos síntomas porque con pastillas no se puede estar tomando hormona todo el tiempo porque es contraindicado. La Organización Mundial de la Salud recomienda usar las hormonas con determinados criterios y precauciones porque mucha hormona puede producir cáncer de mama. Entonces, si la mujer produce su hormona sola en su ovario basta con volverla a reconectar para que recupere su función y su sexualidad. Ok. Me gustaría que nos diera la dirección y el número de teléfono de la clínica, doctor. Como en la clínica San Dominic en Altamira de la Vicky seis cuadras y media al norte frente al parque palestino el teléfono es 2278-2251 repito 2278-2251 y el celular y whatsapp es 8626-1994 repito 8626-1994 y en este mes de abril y mayo de cara al Día de la Madre pues estaremos dando precios especiales promocionales con descuentos muy muy especiales para hacer esta cirugía que es ambulatoria es decir si usted es de Managua se opera a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde está en su casa. ¿Es rápido? Sí y la herida es muy pequeña menos de 5 centímetros Ok ¿Cuáles serían las últimas recomendaciones? Las últimas recomendaciones serían que su pareja le apoye que se haga durante el procedimiento un ultrasonido antes de la cirugía siempre es mandatorio y estar cuidando las trompas una vez que sea recanalizada a las 6 semanas ya puede tener relaciones y va a tener un embarazo de las 6 semanas a los 18 meses el tiempo es variable dependiendo de la frecuencia de las relaciones de la fecundidad del varón y es muy importante cuidarse la herida y no hacer desmando después de la operación Muchísimas gracias nuevamente doctor por haber estado con nosotros en esta mañana espero que esta información les haya sido de mucha utilidad y pues pueden obtener mayor información con el doctor Alejandro Pérez Fabri que ya ha estado con nosotros en distintas ocasiones es de mucha confianza y pues lo mejor es que nosotros siempre le estamos dando recomendaciones para tener una mejor calidad de vida Dios me los bendiga nos vemos a un corte comercial pero regresamos con mucho más gracias amigos por continuar con nosotros y seguimos con temas de salud para usted esta vez vamos a estar hablando acerca de blefaroplastia que es esto bueno es una cirugía que nos ayuda a reducir o eliminar ese exceso de piel que se nos crea alrededor del ojo a veces unos bultitos aquí o a veces es un exceso de piel en el párpado superior para hablarnos de esto está con nosotros el doctor Saúl Flores que él es especialista bienvenido buenos días a todos gracias por la oportunidad buenos días Carla si este efectivamente es una cirugía de párpados superiores e inferiores se aborda siempre en personas mayores de 40 años pero rara vez se puede hacer en adultos jóvenes sobre todo aquellos adultos que tienen un excedente o abultamiento en los párpados inferiores es una cirugía bastante rápida todo es que el paciente tenga buenos exámenes pre quirúrgicos previo a la cirugía que haya sido valorado por un especialista de medicina interna en todos aquellos que tengan más de 40 años y eso es básicamente la cirugía la cirugía se realiza quitando esa elasticidad que hay en la piel sobre todo en los párpados superiores también se hace en los párpados inferiores pero mínimamente el objetivo de la cirugía es quitar esas bolsas de grasa que normalmente las tenemos pero que es lo que causa todo esto básicamente es la gravedad con el envejecimiento tenemos este problema todos a todos nos afecta la gravedad también afecta lo que es la grasa que se va cayendo y va haciendo que la piel se vuelva más elástica también aquellas personas que se han expuesto mucho a radiaciones ultravioleta verdad y bueno esta es nuestra área de examinación verdad vemos aquellos pacientes y vemos ese párpado superior con ese excedente de piel verdad que quiere quitarse para evitar el peso sobre sus ojos y poder tener una mejor lectura verdad cuando nos damos cuenta doctor de que somos pacientes que necesitamos esta cirugía bien podemos ver aquellos pacientes que han presentado un abultamiento en los párpados superiores e inferiores y que necesitan verse mejor y también ese peso que cae sobre el párpado le dificulta la lectura todo paciente mayor de 40 años se puede realizar esta cirugía todo es que esté bien su presión en caso de que sea hipertenso que sea diabético que esté controlada su glicemia y básicamente eso es el procedimiento un procedimiento bastante rápido normalmente dilata una hora muy pocas complicaciones verdad lo más que todo puede haber algún sangradito pero lo lo minimizamos en el momento de la cirugía no es una cirugía que te pone estático la recuperación puedes andar tranquilamente haciendo tus actividades puede andar tranquilamente haciendo sus actividades lo único que se le recomienda al paciente es que después de la cirugía se ponga compresas de agua fría sobre los párpados para disminuir esa inflamación que se tome su medicamento antiinflamatorio analgésico y su antibiótico básicamente excelente qué recomendaciones nos puede brindar a todas las personas que tengan estén interesados en realizarse esta cirugía primeramente que se hagan sus exámenes verdad una vez que tenga se haya hecho la valoración y tenga sus exámenes pre quirúrgicos podemos valorarlo a ver en qué momento se puede realizar el procedimiento puede hacérsela un viernes y salir el viernes mismo el lunes ya puede integrarse a su trabajo según como esté qué tenemos en pantalla en pantalla tenemos la zona de piel que quitamos toda esa piel de párpado superior se va se elimina qué vemos después esas estructuras anatómicas que normalmente todos la tenemos y ahí mismo buscamos esas bolsitas de grasa en el caso del párpado superior son dos bolsitas en el caso del párpado inferior son tres verdad aquí tenemos que valorar no solamente ese excedente de grasa ese excedente de piel sino también el mismo músculo arriba y abajo en el caso de los párpados inferiores se puede presentar una elasticidad de ese mismo músculo que hay que corregir vemos aquí vemos aquí las bolsitas de grasa en el párpado superior que se tienen que retirar y este es el resultado después de la cirugía la cicatriz muy poco se ve buen comentario que hace usted en este caso porque es lo primero que nos vamos a preguntar me va a quedar morado me va a quedar la cicatriz se va a ver mucho usted dice que no se ve la cicatriz no se percibe no se percibe lo que puede verse es un poco de morado pero nosotros recomendamos siempre unas pomadas y las compresas frías y básicamente los morados no se presentan todo el tiempo y si se presentan se resuelven rápidamente ¿qué complicaciones puede presentar un paciente que no visite un especialista correcto? que vaya a cualquier persona y le realicen este procedimiento esa es una gran pregunta y se la puedo responder de la siguiente manera primero tiene que ser un cirujano plástico por favor no se hagan este tipo de cirugía con cualquier médico que le garantice hacerle este procedimiento preferiblemente que sea cirujano plástico porque sabemos cómo manipular bien la piel el tejido y ¿qué complicaciones? bueno le puede quedar el ojo entreabierto y eso es algo grave si retiran más piel de lo debido si retiran más piel sobre todo en los párpados inferiores que no se retira mucha piel es una complicación grave para una persona y va a tener ese problema de resequedad en el ojo y va a ser molesto para esa paciente vemos por ejemplo resultados en mi caso no he tenido no he visto ese tipo de complicaciones vale la aclaración vemos resultados de pacientes que han fruncido mucho el seño como ha quedado el antes de la cirugía y el después pacientes cirugía previo a la cirugía y después este es caso de los párpados superiores este es caso de los párpados superiores e inferiores vemos el antes ahí vemos ese agultamiento en la foto lateral del lado izquierdo y vemos el resultado posterior esa es una toma de frente del mismo paciente el resultado antes y vemos este paciente de 70 años que se realizó la cirugía el resultado antes como estaba y el resultado posterior excelente a mi me llama la atención la imagen donde salía el joven con el bulto aquí debajo del párpado porque es muy usual yo le realizaba la pregunta detrás de cámara y es que cuál es el procedimiento indicado porque a veces se mira que queda un poco el bultito entonces usted si nos puede explicar eso al aire perfecto el procedimiento realizado si es joven se hace igual la cirugía como cualquier paciente que se le va a realizar la blefaroplastía en el caso del párpado inferior se va y se quita esa bolsita de grasa que está excedente puede ser en la parte medial del ojo o en la parte lateral en el caso de que sea en el párpado superior hay que valorar bien a ese párpado si es realmente un excedente de grasa o es por una caída de la ceja en el caso de ese paciente si es por caída de la ceja es mejor corregir la ceja y así tener el resultado antes que quitar ese excedente de piel y hacer un abordaje de blefaroplastía eso es importante por favor hay que revisar bien eso y siempre es mejor con un especialista calificado excelente ya para finalizar préndenos sus contactos y su dirección donde lo podemos ubicar bien la clínica está ubicada en Nomas de San Ángel frente al portón principal del colegio americano mi teléfono de contacto para consultas es el 8267 9416 siempre a la orden y cualquier cosa nos llama excelente muchas gracias por ese tema yo sé que a muchas personas que están interesadas en rejuvenecerse verse siempre diferente les interesó mucho y también les recomendamos como siempre asistir visitar médicos especializados no vayan donde cualquiera porque lo principal es su salud yo me despido de ustedes pero ahora vaya Jordani con ustedes también que quiere despedirse así es muchísimas gracias Carlita doctor por toda esa información familia nosotros hasta acá llegamos pero antes recordándoles que usted puede visitarnos y ser parte de todo lo que ocurre en TV Red Canal 11 buscándonos como Canal 11 TV Red en Facebook vaya a nuestras redes sociales comuníquese con nosotros dinos sus opiniones temas que quieran que abordemos acá en su revista el día y por supuesto participe en todas las promociones que tenemos semana a semana el mes de mami ya está a la vuelta de la esquina y no podría ser la excepción así que estén atentos porque en mayo vendremos con muchos premios para la reina del hogar hasta acá llegamos con su revista el día en este lunes bendiciones que me les vaya de lo mejor será hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!